Lenseado, como presidente de la Comisión de Energía le toca gran parte del cabildeo que se va a hacer al interior de la Cámara. ¿Cómo va? Bien, ya presentó el PRD su propuesta de reformas a leyes reglamentarias, el PAN ya había presentado su propuesta de reformas concesionales, el presidente de la República ya nos envió la iniciativa de reforma concesional que él propone al país. Lo iniciaremos a partir del 23-25 de septiembre, vamos a hacer foros de consulta a toda la sociedad, vamos a invitar a todo mundo a que exprese su opinión en materia de energía y en materia de las reformas que están propuestas. ¿Está incluido en esta invitación Andrés Manuel? Están todos incluidos, está el ingeniero Cárdenas, está el propio Andrés Manuel si quiere ir, invitaremos a Marcelo Ebrard si quiere ir también. Bien, la invitación se la vamos a correr, la cortesía de invitarlos, la decisión de ir es de ellos y vamos a tener abiertos distintos canales para que la propia ciudadanía se manifieste y se exprese. Usted ha dicho que para lograr esta modernización de petróleos mexicanos hace falta o es imprescindible que se haga este divorcio entre el gobierno y la misma empresa de petróleos mexicanos. ¿Se puede lograr en esta? Claro que se puede lograr, además ese es el propósito. El propósito es que Pemex sea una empresa pública productiva, que no sea una dependencia del Estado, que Pemex ahorita para tomar una decisión tiene que consultar a Hacienda, tiene que consultar a la Secretaría de Energía. ¿Cuánta inversión se requiere para mejorar los resultados de Pemex? Bueno, ahorita para que México salga adelante con su sector energético, necesitamos una inversión sostenida en los próximos años de aproximadamente 350 mil millones de dólares. ¿En cuántos años? En los próximos 5 o 6 años. ¿Y esto nos representaría mayores ganancias? Ah, por supuesto. Eso, ¿cómo ganaría el Estado mexicano o el gobierno mexicano? A través de nada más cobrarle impuestos como se le cobra a cualquier empresa. ¿Cuál es el problema en el sector energético? Que la energía, el petróleo barato ya se nos acabó. Si ya no vamos a encontrar petróleo en aguas someras, cuando, en donde Pemex es el rey, en tierra, en aguas someras, tenemos que ir a aguas profundas, lo vemos aquí en Matamoros, en frente, y las cosas tenemos que perforar a tirantes de cerca de 3 mil, 5 mil metros. Entonces, esa tecnología no la tenemos. Está en venta en el mercado, sí está en venta, pero no es lo mismo comprar esa tecnología y correr uno solo los riesgos, a invitar a quien tiene la tecnología y la experiencia a decir, ven y comparte el riesgo con nosotros. ¿El punto neurálgico o donde hay menos posibilidades de que se pongan de acuerdo es privatización? Es que no se va a privatizar nada. Pemex no se va a vender, va a seguir siendo una empresa del Estado. Pero como queremos que compita, pues tenemos que modernizarla. No vamos a venderle Pemex a nadie. Ni se va a vender nada de petróleos mexicanos como lo concebimos nosotros, como lo vemos ahora. En términos muy sencillos, el nuevo esquema que propone el presidente con esta reforma. Lo que se propone es muy sencillo. A ver, Maribel, tú tienes la experiencia y la capacidad. Ven, vamos a explorar esta zona. Si encontramos petróleo, vamos a compartir la utilidad. Es muy difícil impulsar esta propuesta cuando se tiene oposición en la Cámara, en este caso el Partido de Acción Nacional y el PRD. ¿Cómo va ahí este cabildeo con ellos? Bueno, todas las reformas que hemos hecho en este intensísimo periodo legislativo, partimos siempre de posiciones diferentes. El chiste es que nos sentemos, platiquemos y vayamos acomodando las piezas a ver qué es lo que nos va juntando, qué es lo que nos va uniendo, cuál es la propuesta que mejor nos une y cuál es la propuesta que mejor resuelve los problemas del país. Lo vamos a hacer a partir de este mes de septiembre, de finales de septiembre. Nosotros pensamos que la iniciativa o la reforma tiene que estar lista en el Senado, votada en el Senado, a finales de octubre. La última quincena de octubre, por decir una fecha. Y la Cámara de Diputados tendrá que votarla o la última semana de octubre o la primera de noviembre. La reforma energética o la propuesta de reforma energética es toral para el actual sexenio. ¿Su posición como presidente de la Comisión de Energía, la palomeó el presidente Enrique Peña? Sí, claro. Nosotros, bueno, ahora somos partidos en el gobierno. Las posiciones de la Cámara se le consultan al presidente. ¿Cómo es su relación con el presidente Peña? Bueno, lo conocí cuando era gobernador del Estado de México y yo era dirigente de la CNOP en el PRI. Entonces, hemos tenido una relación buena, cordial, de buen trato. En el caso concreto de la energía eléctrica, licenciado, un tema que preocupa mucho a los tamaglipecos y creo que a todos los mexicanos, ¿en qué nos beneficia? Bueno, si nosotros podemos tener gas barato, que por cierto el Estado nuestro está lleno de gas barato, si podemos dinamizar la explotación del gas chelo o el gas que tenemos en la cuenca de Burgos, produciremos gas barato. La fuente fundamental para producir energía barata es el gas. ¿Hay posibilidades de que esto se logre con esta propuesta? Con la reforma se lograría. ¿Qué tanto nos podría bajar el consumo en nuestras casas? Bueno, primero te tendría que bajar, ya tan solo modificando el esquema de que la energía eléctrica no lo decidan en la Secretaría, el precio de la energía eléctrica no lo decidan en Hacienda para efectos de impuestos. Tan solo con que te quede claro en tu recibo de luz qué es lo que estás pagando y por qué lo estás pagando. Ya nomás con eso vamos de gane, porque el precio tiende a bajar, porque ya no es para efectos de recaudación. Yéndonos al tema Tamaulipas, licenciado, ¿cómo se ve Tamaulipas desde el centro? Pues mira, nosotros... Tamaulipas es un Estado que tiene un enorme potencial con las reformas que se están haciendo. Tenemos energía, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos dos puertos fundamentales, el de Altamira, que es de naturaleza industrial, y el que se está construyendo aquí en Matamoros, en el Mezquital, que se está reforzando. Más aparte tenemos el puerto de Tampico. Tenemos vías de comunicación hacia el centro y hacia el norte y el occidente del país. Somos una puerta de entrada para muchas cosas. Entonces, somos un Estado que con las reformas, así como ganamos con la apertura del Tratado de Libre y Comercio, con las reformas Tamaulipas puede ganar mucho, puede explotar enormemente el potencial que tiene en materia de desarrollo industrial. ¿Quiere ser gobernador de Tamaulipas? Es pronto, ¿no? Todos los políticos aspiramos a ser gobernadores de nuestro Estado. No creo que haya uno que no lo quiera. Simplemente para la política, como para la vida, hay tiempos. Si a mí me hubieran preguntado de niños y me quería casar, quién sabe qué hubiera respondido, ¿verdad? Cada etapa de la vida y cada momento tiene su tiempo político, como para poder afirmar. ¿Está en su tiempo usted? Yo estoy en mi tiempo de la reforma energética, estoy en mi tiempo de la reforma hacendaria, estoy en mi tiempo de que tenemos que sacar el presupuesto de egresos de la Federación, y después veremos. ¿Qué tanto tiempo puede esperar todavía su aspiración a ser gobernador? La vida da muchas vueltas, cambia constantemente, y más en la política. En un mes la política cambia, las circunstancias cambian, y uno puede tomar otras decisiones. ¿Le apuesta entonces a las circunstancias? No, le apuesto a mi experiencia, a mi capacidad, a mi trabajo, y también a que la fortuna me favorezca finalmente. ¿Es importante también la suerte en la política? Siempre, en toda la vida, la fortuna es importantísima. Pero la fortuna hay que tentarla, ¿eh? No hay que dejarla que llegue. A eso me refiero, ¿cómo le está haciendo usted? ¿Qué está aportando usted? Lo que pasa es que tú quieres hacer de tu programa un programa de destapes políticos, ¿verdad? No, 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 es el conocer, ¿no? Lo que piensa cada uno de ustedes. Ahorita, yo lo que pienso, y soy muy sensato en política, yo lo que pienso ahorita es que la tarea que yo tengo es, uno, hacer bien mi trabajo legislativo, segundo, apoyar al gobierno del estado de Tamaulipas para que sus proyectos salgan adelante, y tercero, ser útil. Yo creo que las reformas que tenemos en este momento en la canasta legislativa son fundamentales. Yo creo que si en este momento no sacamos una buena reforma energética, el país se va a retrasar otros años, y ya no tenemos posibilidad de jugar con eso. Su carrera la ha desarrollado fuera del estado, digamos. ¿Eso le resta posibilidades? No veo por qué en un mundo globalizado, donde todos sabemos, todos, aquí, yo constantemente leo los periódicos de todo el estado, aquí se leen todas las noticias de todo el país, cada día estamos más interconectados, y esa maravilla que se llama redes sociales permite un flujo de informaciones impresionante. No veo por qué, simplemente la vida te lleva a trabajar donde te ofrecen trabajo. Entonces, uno tiene que vivir de algo. ¿Quiénes pesan más en estos momentos? ¿Los tamaulipecos que están bien posicionados en el gobierno del estado, que están aquí en Tamaulipas, o los que están afuera? Yo no lo vería así. Yo creo que hay políticos bastante buenos en el gobierno del estado, y hay políticos bastante buenos en el gobierno federal, originarios de aquí de Tamaulipas. Algunos de Matamoros, otros de Reynosa, otros de Tampico. Pero yo creo que la riqueza justamente de Tamaulipas, justamente que tiene muchos políticos de donde escoger, tiene una clase política muy sólida y muy bien preparada. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles cartas fuertes tendría el PRI? Ahora me cambias. Primero quieres que yo diga que quiero ser gobernador, y ahora me dices que te diga quién puede ser candidato. Quiero saber su percepción de las cosas. ¿Cómo lo ven ustedes mismos? Si no me destapo, destapame a otros. No, mira, yo no me atrevo a decirte nombres. Yo creo que yo respeto mucho a la gente que hace política en el estado, como respeto muchísimo a la gente que hace política afuera. Yo no te podría optar por ninguno. Yo creo que hay mucho material humano en el estado. Y no nada más de mi partido. Yo creo que de todos los partidos hay una gran riqueza. Usted también ha ocupado cargos importantes, partidistas. ¿Cuál es la circunstancia actual que vive Tamaulipas? ¿Conoce usted, digamos, el interior del partido? ¿Cuál es la circunstancia actual? Bueno, nosotros venimos de una elección en julio pasado exitosa para el estado. Exitosa porque, primero, está demostrado que en ninguna parte del mundo las unanimidades y los carros completos son sanos para las sociedades. Pero, sin embargo, el PRI sigue siendo el partido mayoritario en Tamaulipas. Dos, en Tamaulipas la gente salió, votó en paz, escogió a quien quiso. No hubo injerencia ni acusaciones de injerencia de parte de las autoridades estatales. A nivel nacional hubo escándalos en muchos estados de la república porque los gobernadores se metían. Yo creo que aquí el proceso electoral, la autoridad estatal y el gobernador se condujo con una gran sensatez y una gran sensibilidad. El partido hizo su trabajo y las elecciones en algunos se ganan y se pierden. Yo el panorama lo veo muy bueno, lo veo promisorio. Sabemos en dónde perdimos y más o menos yo creo que el partido en el estado ya hizo su análisis de por qué pasaron las cosas donde no tuvimos éxito y también por qué sí pasaron las cosas donde tuvimos éxito para poder prepararnos para la elección del año que entra. ¿Cuál debiera ser los cambios que tendría que hacer el PRI? ¿Hay un análisis? Pero lo debe tener el PRI estatal. Yo no me he metido mucho a la política de partido, a las entrañas del PRI en el estado, pero yo no, a diferencia de lo que sucedió en otras partes del país, yo no iría a ver al presidente del PRI nacional y decirle hoy algo malo pasó en Tamaulipas, no. Yo creo que el gobernador y el PRI salieron muy exitosos, salieron reconocidos porque no... En una circunstancia nacional en donde hay choque de partidos, donde estamos casi todos metidos en un pacto político para sacar reformas adelante, lo que menos convenía en el proceso electoral es que se generaran escándalos de intromisiones indebidas. Y yo creo que el gobernador de Tamaulipas lo logró muy bien. Incluso, licenciado, se habían hecho comentarios en el sentido de que las derrotas que tuvo el PRI en Tamaulipas eran parte de una negociación al amparo del Pacto por México. No, simplemente en donde perdimos fue porque algo no nos funcionó bien. Donde ganamos fue porque las cosas nos funcionaron bien. Entonces hay que hacer el balance. Por ejemplo, ¿por qué pierde un partido? Bueno, pues un partido pierde porque no tuvo la organización adecuada, porque los candidatos no eran los idóneos, porque no logramos la unidad de los distintos grupos que participan en una contienda electoral, porque no tuvimos la capacidad de difundir la imagen y la propuesta de los candidatos y los otros tuvieron mejores condiciones. Entonces, donde nosotros logramos esas cinco cosas, ganamos. Donde no lo logramos, no obtuvimos un buen resultado. ¿Nunca le interesó ser alcalde de Matamoros? Bueno, lo que pasa es que cuando tuve la oportunidad, ser alcalde tiene uno que tener una edad porque exige mucho dinamismo. La alcaldía yo creo que es el punto fundamental de contacto de la autoridad con el ciudadano. Entonces tiene uno que tener mucha dinámica. Y lamentablemente cuando se me presentaron las oportunidades de ser alcalde, estaba yo metido en otras cosas que no eran más importantes, pero que sí eran fundamentales para hacer una carrera política larga. ¿Y usted se fue por la otra? No había muchas posibilidades de que optara por otra. Era venir casi casi sin apoyos, a decir yo quiero. ¿Por qué sin apoyos? Bueno, porque cuando tú estás en una tarea que te encargan y la botas para irte a otro lado, pues simplemente la gente te dice, oye, pues espérame, yo te encargué de esto. ¿Qué ha pasado? Pues yo tenía que conducir, primero conducir una oficialía mayor, aprender cómo se conduce una administración. Luego me tocó la creación del Instituto Nacional de Solidaridad, siendo secretario Luis Donaldo Colosio. Y bueno, todas esas oportunidades se tuvieron que dejar a lado para hacer otras tareas. Actualmente la competencia electoral es más fuerte. ¿Hay riesgos para Tamaulipas? ¿Hay, digamos, alguna alerta, algún foco rojo? Bueno, el chiste de la democracia es la incertidumbre. Si tú vas a una contienda electoral y ya sabes quién va a ganar, pues ya no tiene chiste. Tú entras a un proceso democrático y siempre hay una incertidumbre de quién gana y quién pierde. Si nosotros tenemos nuestro trabajo, tenemos una buena autoridad estatal, tenemos unidad en el partido, somos capaces de ser inclusivos de los distintos grupos que conforman la política en el Estado. Y marchamos unidos, pues no hay manera de perder. Esos serían los actores principales. Esos son los elementos que te hacen o que te permiten ganar una elección. Se habla también de costo político por todas estas reformas que está impulsando el PRI. ¿Cree que va a haber un costo político elevado? Depende de la capacidad que tengamos de explicarlas. La gente es muy sensible a los impuestos. Por eso se llaman impuestos, porque nunca está de acuerdo la gente en pagarlos. Llega el gobierno y los impone. La gente es muy sensible. Nosotros tenemos que tener una buena explicación de por qué hacemos una cosa y no otra. Lo mismo pasa con la reforma energética. Tenemos que explicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que tener la capacidad de decirle oye, espérame, no vamos a vender Pemex. No se va a vender nada del patrimonio de los mexicanos. Y sobre todo cuando hay voces externas que dicen todo lo contrario. Por supuesto que es parte de la contienda política y empiezan a confundir a la gente. Una situación similar se está dando con la reforma educativa. Así es. No se va a correr a ningún maestro. Hay que explicarle a la gente que no van a perder sus derechos laborales, que no se le va a quitar el trabajo. Se habla también de que con esta reforma las escuelas pasarían prácticamente a manos de los padres de familia en todo lo que tiene que ser mantenimiento, en todo lo que tiene que ser el sostenimiento del plan. Eso no es cierto. El gobierno mexicano tiene la obligación de pagarle la educación a los niños. La educación en México sigue siendo gratuita. La mala imagen que tienen los legisladores es evidente. Es un hecho. Usted mismo lo ha mencionado en algunas ocasiones. Sí. ¿Qué se está haciendo para contrarrestar? ¿O qué se tiene que hacer? ¿Bajarles el sueldo? ¿Aumentarles el trabajo? No ganamos mucho. No, no, no. La gente piensa que ganamos muchos. Yo creo que ya debemos de andar ganando, si mal no recuerdo, ahorita unos 60, 70 mil pesos mensuales. No creas que ganamos mucho. En todo el mundo, los diputados tienen muy mala imagen. O el que es legislador en cualquier parte del mundo, tienden a tener mala imagen. ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros ya tenemos que explicarle a la gente cuál es la dinámica que se sigue en las cámaras. Lo que pasa es que hay una confusión. Al legislador lo quieren como gestor, lo quieren como proveedor de recursos o apoyo a programas, que son labores que no tenemos nosotros. Nuestro trabajo es legislar, hacer leyes. Acabamos de aprobar la reforma financiera. Pasó de noche, la gente no sabe que la aprobamos. Y tiene tres cosas, al menos, que son fundamentales para el ciudadano. Primero, si a ti un banco te agrede, tú vas a la Conducef y te van a defender ahora. Y van a sancionar ese banco. Dos, tú vas a un banco ahorita y te pides un crédito, te lo otorgan. ¿Quieres cambiarte de banco? Porque hay otro banco que te da una tasa de interés más baja. Tienes que pagarle todo al banco, cerrar, hacer un papeleo, te cobran por todo eso. Total, te hacen imposible la vida para que no te cambies de banco. Pues ahora no, con la nueva reforma. ¿Simplifica? No, si tú estás en un banco, te puedes llevar tu crédito al otro. Tercero, el ejemplo más claro del abuso que se hace en el cobro de tarjetas de crédito, es por ejemplo, si tú vas a SAMS, a comprar aquí, te dicen, si paga con tarjeta son 110 pesos, si pagas sin tarjeta en efectivo son 100. Entonces, ¿dónde fueron para esos 10 pesos que pagaste con tu tarjeta? Ya no se puede. Alguien se los está llevando, se va a poder, nomás que en lugar de que sean 100 pesos, va a bajar. Y así como eso van a bajar las comisiones que te cobran los bancos por el uso de tu tarjeta. Bueno, esas tres cosas que son fundamentales para la gente, no fuimos capaces de difundirlas. ¿Debiera de reducirse el número de diputados? Yo creo que en la Cámara de Diputados ahorita está representada la pluralidad del país. Ni falta ni sobra. Sociedades más pequeñas tienen mayor número de diputados. Sociedades más grandes tienen menor número de diputados. Pero no tienen la complejidad social que tiene México. Sin embargo, hay propuestas de reducir de 500 a 400 diputados, aunque no está clara la fórmula de cómo se puede hacer. ¿Está esto considerado en la reforma política? Están trabajando en el seno del Pacto por México una reforma política electoral o una reforma electoral, que tanto PAN como PRD la quieren que salga antes de la energética. Entonces, vamos a ver, todavía no conocemos los detalles. Yo más o menos creo que lo que han planteado en público es que quieren segunda vuelta en la elección presidencial, quieren reelección de los legisladores. Si no nos quieren, imagínense que quieren que se vuelvan a reelegir. Yo creo que hay tres cosas que sí nos hacen falta. Uno, nos hace falta que terminemos el proceso legislativo que se inició con la reforma constitucional. ¿En qué sentido? No hemos regulado las candidaturas ciudadanas. ¿Esto qué quiere decir? No hemos sacado la ley reglamentaria que permite que un ciudadano, sin necesidad de meterse a cualquier lugar, algún partido político pueda competir. No hemos regulado todavía en qué condiciones un ciudadano puede exigir que se haga una consulta a la ciudadanía para decidir alguna ley o para decidir algún acto de gobierno. Esas partes que tienen que ver con la participación del ciudadano en la política no las hemos concluido. Eso lo tenemos que concluir porque eso le va a dar mucha seguridad al ciudadano. ¿Y quiénes son los principales enemigos de México? ¿Por qué no logramos ese ritmo que requerimos para estar a la par? En eso hay dos visiones. Una que tiende a decir que los gobiernos de los últimos 12 o 15 años fueron muy malos. ¿Incluido el PRISTA? Incluyendo la parte... ¿De Ernesto Cedillo? Hay gente que lo dice desde Cedillo para acá. Tuvimos una debacle muy pronunciada. ¿Hay quienes incluyen también al expresidente Carlos Salinas? También no hay gente que lo incluye. Yo no lo incluyo porque creo que hasta el último año de su gobierno la economía pudo levantarse y armarse y crecer. Y este país ha vivido los últimos años del Tratado de Libre Comercio, que ya se agotó. Necesitamos... Por eso necesitamos otro jalón. En energía. No solamente petróleo, energía. Gas, electricidad, hidrocarburos, productos elaborados, etc. Necesitamos más que el puro petróleo. Entonces hay gente que ve eso como que las personas fallaron. Mi humilde opinión es que este país, las instituciones le quedaron viejas y tenemos que transformarlas. Por eso me siento a gusto con la actividad legislativa. Porque creo que es el momento de que el país tiene que transformar sus instituciones. Porque no solamente son los hombres que hagan bien o mal las cosas. Sino que tenemos que tener mejores instituciones. Una última pregunta, licenciado. En esta trayectoria política que usted tiene, ¿qué cambiaría? ¿Qué dejaría de hacer? ¿O de qué se arrepiente? Híjole. Pues que uno tiene que ser... Tiene que tratar de ser armónico con lo que ha hecho. No sé si armónico sea la palabra, pero... ¿Congruente? Tiene más bien que integrar su propia satisfacción. Reconocerse en triunfos y en derrotas. A mí me ha tocado ganar y me ha tocado perder. ¿Qué pesa? Lo único, yo creo que no aprende uno de las dos cosas siempre y cuando esté uno dispuesto a aprender. Esté atento a que quiere aprender. Yo no cambiaría nada. A lo mejor algún matiz, en alguna ocasión tomar una decisión mal. En fin. Pero en el balance hasta ahorita, yo creo que he aprendido tanto de cuando he ganado como cuando he perdido aprendido. En esta conversación el diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez deja en claro la prioridad que en estos momentos representa este cabildeo que se está haciendo hacia el interior del Congreso Federal. Y de la cual, bueno, pues a él le toca esta responsabilidad o gran parte de esta responsabilidad al ser presidente de la Comisión de Energía. No deja de lado tampoco estas aspiraciones para buscar la gobernatura de Tamaulipas, pero también destaca y reconoce esta mala imagen que tienen los legisladores y de la necesidad de impulsar cambios que permitan revertir esta decadente imagen.